Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagrucha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvagrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagrucha Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manillur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se hacen trencitas